¡Tiempo! Akontquik Topo, topa Sos peor que el topa en el momento de derroto Ellos como panna delante de Kuzhaw Con mi orgullo juego como puyos, te incluso te prostituyo Andas ya la mierda con el flow que constituyo Yo tengo orgullo, real vos chamuyo Yo sos chamu, ellos vos sos chamu No te ganas réplica, hoy te gana Manu En los poderes de oro, chimaru Yo veo el futuro, predicciones, no tradacus Yo me telecomunal lloramos dinosaurios Fusionado con un pinotauro La clavo en el audio, vos sos un tenista Pero caprichoso como Gaudi Camarada, si vos en la guitarra no tocas ni una balada No tocas ni smoking the water, camarada O sea, todas mierdas de rimas preparadas No toco guitarra, toco arpa, flauta y lagaita Escribo sonatas, suenan campanas compactas Bacho que se parta, palabras exactas Hacé lo que yo hago y ahí tirame tu data Soy el chamal, esa man chamarada Camarada que dispara cada bala arrastrada Barra brava, parrafada, narrancada Fale y sea que yo te pego y no te amarras na' De otra cosa, lo mío es pensamiento musical en pura prosa Por eso me distingo a tus prosas No son hermosas, son el pantosa Persona nerviosa, desastrosa Metete dentro de la fosa Pa' que veas la profundidad de mis estrofas No te la veas nunca Tu mente no se ajusta El boom pa' tus consultas Te mando a la tumba que descubran Normal que te curta Este solo hurta y usurpa No tiene cosechas propias nunca Soy el que está dentro de los funcas El camino se trunca, se ofusca ¿Quién busca? Mi talento es único A diferencia de lo tuyo Muy banal Estúpido Nos cagamos en el internet No nos importa Yo me interné En la calle Corta Te aporta Yo mi bomba Ellos vos sos soluciones Google Chrome Contra internet Explore Dale flores Cuando da tu actitud Te apago el CPU CPU in the hood You know how we do Represento a mi crew Llego a la completa Y tú Rápido en la juventud Yo me siento tan de cus O me siento como un babylut Yo soy Sisu Vos solo Shiru Hago la diferencia de los franceses Hago que te pese Y que el internet Mejor que no interese Diez Pau Segundo aplauso De siempre con mi tropa De a poco ganamos la copa Yo soy tu mascota Yo no hago nada en todo el día Al pagar la comida ¿Quién es el idiota? Así me cierro la boca Entendé lo que mis palabras De cerca lo provocan Vos sos la mascota Este mascota Tanta chota con su boca Que quedó to rota Ay, idiota Entendé lo que con todo Mano arriba Mano arriba ¿Cómo anda tu Rosario Vorterix? En 3, 2, 1 Yo, yo, yo No es de Vorterix Voy jugando como Jovetich Traje la garra de fierro Yo soy Wolverine De los X-Maybon Boilando en hélice Ritmo de mi merdice Voy como Mary Jane con Spiderman Ritmo voy de cátedra Para que vean Como voy rimando Por mi cátedra Soy como un electro Doméstico de Pravega En el medio campo Como Fabregas Dale al compás Y que suene Todos sus juguitos Que me saben Decapito a los nenes En el micro Mi ADN Mando nitro Soy el anfitrión del micro Invicto no pueden Dale vuelvan como sepan Muen mano arriba Todos para sacar Nuestras caretas Que se sepa Nadie trepa No tiran las prepas El tigre en su estepa Quiero una mano arriba A to' Tecnópolis Que vengo ya con el swing Yo soy Jokovic Yo soy mozzarella Vos pizza de brócolis Esto es bullying Nelson Contra Rafa Borgoli Formo free Cuando yo te rompo esquís Soy el mejor rapper Que parió en la metrópolis Vos en la metropolitana Yo te condimento Como milanesa Napolitana A China Si yo te reviento Fragil Para que vienes Como vos te quedas En un casi casi Hablas de montañas tonto Yo soy el orco En la cima del uri torco Te hago bullying Como el maestruli Con el piano con congo Los combos gordos Que prolongo Entro a la cancha Y ni siquiera el hongo El hongo que te metiste Te volvió en un rapper borro Te metiste el hongo De tu pepa Y no podés subir A sacar que cajeta Le hablaba de la pepa Parece que se metió Tres anfetas Tengo absorbido Servido El plato que ahora cocino Pollo podrido Te degollo con mi estilo No podés comparar Mi neurodesarrollo Amigo Lo que desarrolla Son dudas Si pongo sus plumas En la una Este se conforma Con las normas No existe una plataforma Que te ponga en forma Formalizo las palabras Ganó con mi trufa Dice que formaliza Estructuras vende humo Normaliza Corta hortaliza Quien se inmortaliza Quien lo formaliza Lo mío pulcro Una obra lisa De que está hablando Si en la tabla Este no va primero Palabra no entabla No es certero Este es el que cabalga Cuando anda y manda Siendo certero Pero en el lugar Te topaste contra el cancerbero El cancerbero En base pego Esto va severo Con la frase lleno Lo mío es placentero Para que lo sientas Un trascensorial Este es mi mundo mental Suprate Es un placentero En el lugar Yo ni siquiera voto Te digo por qué Porque pienso que soy loco Y te voy a ser sincero Aunque parezca loco Antes de ser Macri Prefiero que vos tampoco Que dice que te no votó ¿Cuántos años tenés? Decir la verdad por favor ¿Qué decir? Que vos no votás chabón Te aviso que votar en blanco Guacho es mucho peor ¿Qué tal cabrón? En 3, 2, 1 Ok, arriba che En 3, 2, 1 Vosito ibas bien Pero se te acabó la suerte Porque llegó réplica Y que yo hay tu muerte Los ganes enfrente Frente a tu oponente Julio Verne da vuelta 80 vueltas al mundo Yo doy 80 vueltas En 80 mundos diferentes Te confundo frente a frente Cuando yo te fundo Mientras yo te inmundo Te inmundo Todo el ambiente Pa' que cambien tremendamente Y yo te fundo como esto Para que lo veas como muestro mi talento Lo de Julio Verne era 20 mil lenguas Abajo si no lo entendiste No digas yegua Soy Einstein sacando la lengua Así lo mismo Viste el real Pura jerga Para que te vuelva Mi corazón lo envuelva Estás en tu celda No salís a la selva Tengo una fortuna mebra Mi talento te quiebra Mi talento se acendra Lo tuyo solo se quiebra Yo soy Alf en Melmac Para que vuelva Tengo palabras que te saco Para que veas que travieso tu saco No vato te parto cuando te maltrato Pluro desacato Welcome to the Asesinato ¡Para un poco! ¡Para! 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 Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok La temática es matemática Pero en realidad hay letras en mis temáticas Son gráficas y prácticas Yo me siento como Pitágoras Con parábolas para volar Yo hijo de puta Freestyle que te quema Drena Toda mi energía saco para afuera Freestyle que te quema Abeja en su colmena Yo soy un problema Porque me tienen en cuenta Pásalo puta Dentro de la ruta Como Arquímedes Yo sacando ritmo Rompo hímenes Para causar crímenes Respeta tus orígenes Esto no es de números Son letras Y acá están los líderes Vale que lo respetes Hijo de puta Se proyecta Flow que viene Rimas, letras Metras, letras En la plazoleta Sea donde sea careta Mi flow se multiplica El tuyo solo resta Ey yo, ey yo Son las más Por eso quiero que vos te calles Vos no tenés calles Y eso lo saben a lujo de detalles Por eso hago que clases Que te calles Seguí con tus gestos No va a ser que me desmayes Rapeo y Dios reza Mi racha no termina Mi racha recién empieza Para que lo sepas ahora En un año Estoy en Barcelona Grabo un disco Rompo la consola Mientras tu talento Solamente deteriora Y nunca progresa Lo mío sí Yo rapeo así Solo confío en mí Soy un G.O.D. Yo te gano sí o sí Soy un cambiador Como el mío sí En tres, dos, uno Tiempo Tres, das uno Asumo mi riesgo Pienso en lo nuestro Pienso en qué pasó En tanto poco tiempo Solamente pienso en mi argumento Me detengo Luego vuelvo Si me enciendo Yo te hablo cara a cara No pretendo Yo te hablo por las cosas Que observo Yo te hablo de valores Que conservo Yo te hablo y que te quiero Yo te hablo de lo que tengo No de lo que busco Me introduzco lento Un molusco hambriento En mar abierto Mar adentro Se clavan dentro Son las balas que disparan Caravana Vengo Como que detengo Así te reviento Te falta demasiado Pa' tener este talento El renacimiento Yo te rompo el cuerpo Pa' que entiendas Todo lo que hago Con todo el talento Solamente yo te explico Mi diareto Todo mi talento Te escupo atrevimiento Soy atrevido así Así nací Me crié ¿Quién te cree? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo siente? ¿Quién lo puede tener? Yo no me voy a detener Solamente te lo explico Yo sigo de pie Esto se llama a entender Toda la calité Focal usado en papel ¡Tiempo! Mano arriba, che Mano arriba En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Tu gente gritando mi nombre Tu cara sigue normal Pero tu vergüenza se esconde ¿Qué es lo que te pasa, hombre? Fuiste pobre Te olvidaste de ser noble Vos no sos un gordo forro Yo necesito un forro gordo Para este polvo porno Si yo no, yo maniobro De falta tamaño, bro Me apropo con los combos Y redoblo Te rompo compo Rompo el contorno Así me adorno Yo soy real Y yo soy solo un hordo Yo no acecho el ideal Por eso es que te rompo Yo soy rapper con líricas Este está de adorno Ya te lo No lo soporto Me reconforto Una prueba así Me abrindo entre los combos Somos redondos Yo no redundo Te confundo, tonto Yo sé que yo no soy sabiondo No soy sabiondo Pero tampoco soy tonto Y con eso me conformo Así te rompo Fue suficiente Me demostré que soy doctor Soy devoto de lo mío Me río De estos rappers Son solo críos Creo que no hay escape Para este tío Deja que yo te mate a tiros Esto es remate Chocolate Te suicidio Salta con la mano arriba Todo con la mano arriba Ey, 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 ey Ey, 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 ey No me importa si tenés la ropa en tu ropero No me importa que no me quieras hablar del dinero Habla de lo que quieras Yo hablo de lo que quiero De lo que anhelo De lo que deseo De lo que temo Yo sé que el miedo Es el alter ego Del ego Del ego Versos buenos Siempre que sueno Te quemo Greno Energía Oxígeno Yo no me engangreno Crystal pleno A diferencia de muchos raperos Que se creyeron vaqueros Terminaron prisioneros Como el misionero Un vicio nuevo Ejercicio pleno Lo tuyo es un desperdicio Mi oficio es el maleficio De nuevo Sigo en los campos alicios Entre vientos alicios Así es mi ejercicio Yo nunca me despisto Guacho, para esto vos no estabas listo Te lo digo desde siempre Yo no quedo en Cristo El yo para que yo te anule Soy Freddy Krueger Pero acá no hay secretos en nubes Por una pesadilla Normal que mal la pasen En cambio escucharles El alivio de despertarse Y saber que no había pasado Rompo el tútero No soy pesadilla Yo aparezco en tus sueños húmedos Arrancamos sonólogos Como andan En tres, dos, uno Y yo me ponen la palabra Que masacre Pa' que vean la mierda Que estos piensan Yo soy Jason Lo que piensan Te presento guacho Traje masacre en Texas Te despelleja Mi verso Pokémon Porque estoy en evolución Con cada rima Que te tiro es mágica Vos sos un Magikarp Yo soy un Charizard Con mis rimas en la selva Voy por ahí como una culebra Tené cuidado Que no te muerdas Porque mi veneno Por dentro te enferma Me dicen crepe No aguanta lo mío putro Una creepypasta No te aplasta Nada de tus palabras No aguantan Es crepe Es despre No aguanta Lo mío es como una grúa Que te agarre por debajo Para que suba Quien interactúa Quien continúa Quien se evalúa Y se gridúa Se limpúa Se sitúa Y se adecúa Lo puntúa Este solo desvirtúa Yo te quemo No sos parecido a mi Prim Porque yo soy bueno Tiempo Tiempo No seas tan testigo Arde Mientras que mi flow Va a matar a este cobarde Pueden hablar de superhéroes Y también de Marvel Pero la única heroína Que conozco Es mi madre Tiempo Y la mía también Yo te lo aplico El Joe Tenés apetito Trajo un flow rico Así lo perjudico Frotame el abanico No soy un pobre angelito Soy un diablo rico Lo aplico Si te te angustico Joder mi puta Si te ubico Te perjudico Vos pones mostaza Yo pongo sabora Con sabora Metáforas Gárgola Rima o rima estúpida Para que lo veas Con mi rima No es impúdica Puta estúpida Colegio cheto Voy a una escuela pública Informate antes de hablar Te lo recomiendo Y es por eso Que a veces me digno A hacer gestos Porque me dicen Conceptos incorrectos Yo nunca me equivoco Pero no soy perfecto Tiempo Mira Para arrancar Y hablar de drogas Eso me parece Medio astilla Si te pones a analizar Tu familia Tu vieja la gasta en ascol Tu papá la gasta en pastillas Y me hablaba de Venecia Y que no tengo ruedas El pibito que se cree Que está al mando No tengo ruedas Y estoy en Veneza Eso es porque estoy flotando Mi papá se gasta la droga En la silla A veces se enferma Y tiene que tomarlas Quedado sentado En su silla Por eso es que mi corazón En su mirada brilla Se ve reflejada Como el mar En su orilla Yo del bar ¿En serio? ¿Qué hijo, bro? Voy a tener que ver el video, eh Voy a tener que ver el video Porque no encontré una... Bueno, no importa No importa, no importa Tiene razón, tiene razón Estamos ahí también Yo puedo soltar algún verso Que despilfarra Y tengo la costumbre De apoyar el codo Igual que tu viejo Cada vez que estamos en la barra Que me hables de drogas Cuando eso es pura falacia Yo compro drogas En los pasillos de la villa Y tu viejo Las consigue en la farmacia Tu rima no fue tan bella Yo no hablo de drogas Hablo de lo que haces con ellas En vez de usarla para ser recreativo Lo usas para salir de tu mentalidad Y estar más confundido Mirá, vos, 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 vos En tres, dos, uno Tiempo Es hora de tranquilizarnos un poco O si no quedo roto De tanto alboroto Vos al lado me un por otro Cámbienlo un por otro Tiembla el piso Llegan maremotos Exploto, choco Cada vez que yo conoto Y lo conoto Loco, loco, loco Y corrompo Tonto Adopto Adapto En la pista Mi hip hop Lo capto Todo Combos En freestyle Soy un alquimista Soy un alquimista Dame a tu mierda La convierto en oro Inca Así reviento en pista Te finca o te funca Nunca vas a estar a la vista Mi hip hop Te busca Puta Esta es mi conducta Nunca me gana Esta prostituta Me cago en la chuta Corrupta Y sus multas No me ceban nada Que no vuelvan nunca Mis parrafadas Se clavan en tu carapana Abro mi corazón Y te hago una visita guiada Flow con marca registrada Esto así se clava Una metamorfosis kafkiana Como Kafka Mi flow te falta Y nota que este punto le falta Soy Zlatan La clavo en el ángulo Y el partido se desempata Tu mente lo capta ¡Para un poco nene! ¡Para un poco nene! ¡Para un poco nene! Ok, ok Esto es una exposición Voy a exponer tu esternón y tu pulmón Lo hago mejor Hijo de punta Porque así lo hago en castellano Soy un exponente del freestyle americano Yo lo clavo Yo soy real No de la realeza No de la realeza Porque sos una princesa Dale sobre los reyes ¿Querés que te deshuelle? Me hace la cara misma de siempre Yo real soy Popeye O Superman O Superman Voy a provocarte ulceras O relaciones adulteras El yo es un maquillaje Pa' que te faje Vos tenés maquillaje Porque tenés caretaje Yo tengo camuflaje Vos tenés etiquetaje Y clonaje de personajes No mal que te faje No me relaje Hijo de puta Tiro mis párrafos Angry Birds Salí volando como un pájaro Gracias a la mierda Sos un bárbaro Yo me columpio Siempre que lo muestro Como loop Yo me columpio Entre mis núcleos Mientras rompo tus glúteos Astuto Produzco, introduzco Muy bien muchachos Ahora sí ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos ahí? 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 ¿Qué tenemos ahí?